Ok, mi nombre es Jason Wilmer Jiménez y soy un policía Si no están bravos me botinjo arra hijo de las tres mil tu... Me dijeron que iban a haber muchas aventuras, que iba a conocer a demasiada gente Y sobre todo, que iba a ser un gran policía Mucho gusto, mi nombre es Jason Wilmer Jiménez Y fumar no es bueno, pero igual te respeto Porque... Ah, bienvenidos Oh, Andrés me va a explicar lo que tengo que hacer Dale, primero tengo que ir a la oficina a recoger mi... Ok Ok Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Estás grabando en inglés? Pasaporte y número, este es el número de pasaporte Esta es la foto Esta es la bandera Uy, llegó alguien, huevón, que miedo Ush Hola, pa Ah, pero usted barre Con esa carita le toca barrer Nah, yo no vine aquí a barrer, socio Ay, papá, ahí se vino, huevón Ay, papá, ahí se vino, huevón, se vino, va Ey, ey, páramelo ahí, páramelo ahí Se fue Ey, ¿pa' dónde vas? Deme los papeles, por favor Eh... Deme los... Ey, ¿puedes callarte? Perdón, es mi primer día acá Y... Pues la gente quiere que todo salga bien Pues lo importante es, ¿me entiendes? Que nos entendamos Que si hay algún problema O alguna duda lo podemos resolver Tú sabes, soy un policía honesto A mí no me vas a tratar de sobornar Si tienes algo malo Déjame y reviso un momentico tus papeles, ¿te parece? Sergi Sergi se llama Sergi Roberto Utiquín Sergi Roberto Utiquín ¿Estás bien, pa? Usted está bien, pa ¿Y en la foto? ¿Cómo sé si este man es el de la foto? ¿No hay foto? Yo no te voy a dejar pasar Devolvete A mí no me entra ninguno Sí, sí, sí Trátame mal Sí, trátame mal Trae foto a la próxima, ¿no? Si sos tan paradito Siguiente No, no, no ¿That's not a cool call? Ok, usted es un extranjero Necesito documentos especiales ¿Qué haces aquí, weón? Ahí ve Izabacot Ahí ve Izabacot Usted está bien, pa Mira, tu pasaporte tiene un número de F93 Eso quiere decir que eres un turista por seis meses Creo que cumples los exactos Dame un menúdito Tú estás con permiso aquí hasta el 26 de junio Y estás bien O sea, estás muy gótico, culón Uy, mis match Esto no matcha, papi Perdóneme, pero esto es abril Janeth Januri Es enero No, no, no Estamos en el 24 Y este man se le venció en enero Usted no puede estar aquí, padre Jan no es junio Janeth Janero Perdón, es que soy nuevo Espere, le voy a revisar el carro Ey, por protocolo Eh, estamos tomando tiempo Porque no queremos que nos haga nada ¿Qué tiene ahí? ¿Qué es eso? Porque tiene una llanta al frente Abrime el baúl Motor atrás, sospechoso ¿Me podés abrir la guantera? ¿Me podés abrir la guantera? Te puedes bajar del carro, gracias No, pues, señor Ese carro está como Como para cambiar ya No, pa, usted no me pasa Chao Chao, pa' su casa No, no, no Te estoy molestando Vete pa' tu casa Ey, ey Cerra esa puerta Dime que sí hice una one call No, tenía dañado la inspiración Dios reful Perfect infection Vamos Nos da malas vibras, ¿no? Ese más mínimo era sagitario Mínimo Ush Este es europeo Así que tratarlo bien ¿Cómo está? Mucho gusto ¿Me puedes regalar tus papeles, por favor? Can I have your documents? Thank you Muchísimas gracias Qué bonita barba tiene, señor Gracias Déjamelo, reviso un momentico Puede que tome un poquito Un poquito de tiempo Ok, ya te doy una Un este Ok, Militon Militon, ahora sí Bien, Militon Espera, yo chequeé una cosita Aquí saco mis cositas Mis notas, Militon Pasaporte número exactamente No es un pasaporte robado Ni sacado en En un supermárquez Eres un turista El día de De tu nacimiento Oh, 29 de noviembre Mi mamá nace también el mismo día O sea que tenemos algo en común 5 de mayo 5 de mayo Y se expira en En junio Creo que estás bien Juni es junio Esto está muy bien, ¿sabes? No, esto no macha ¿Y entonces el válido permiso ¿Para cuándo es? La foto la tienen Hombre y todo Yo creo que tú vas a ser Mi primer turista Déjame solo revisarte Un momento el carro, ¿sabes? Héctor Julio Déjame revisarte Un momento el carro Porque pues con los turistas Tenemos un trato especial No tenés nada ¿Me puedes permitir Bajarte el carro, señor Príncipe Hombre de Dios? Gracias Déjame revisar esto No es por Es por protocolo Es por protocolo Trabajé en Colombia Me tocaba hacer lo mismo Con los de Venezuela No traes niños atrás No traes gente atrás Perfecto Eres tú solito Te voy a devolver tus papeles Y Bienvenido a mi país Estás aprobado Mucho gusto, Melinton Espero que va a haber Vale creer Gracias Más gente como usted En este mundo Espero que yo le cierre La puerta a mi señor Que tenga un excelente día Se me cuida, patrón Hágale Va para arriba Con Dios Ay, el motor No le revisé Lo hice bien Perfecta inspección Ey, estos que hablan bonito Son los que más ocultan No ¿Cómo se llama usted Don Pablo? Aróscopo Aróscopo No me habían dicho Aróscopo Leo Tamal Tamalunal Uy, qué nombre es este Acá tenían una creatividad Para crear nombres Tamalunal Uy, este man tiene el Uy, este man tiene el pasaporte Picho y chiviado Es un turista De valida hasta el 22 de octubre Weón Le expira en Yanurai Este man ya le expiró No, este man está ilegal Weón ¿Cómo le digo ahora? Ah, Tamal Déjame revisar un momentico La parte de atrás ¿Ok? Papi, tenga mucho cuidado Si este man llega a escapar Dispare o llame a la policía ¿Ok? Vamos a revisar ¿Qué trae el parcero? ¿Qué eres? Comerciante ¿O traficas con gente? Ja, ja, ja Un chistecito Un chistecito Un chistecito ahí Para romper el hielo Pero eso tan grande Y que no esté lleno Ey Muy raro, no Bájate Estos carros ya no los construyen ¿Sabes? No, pues Pero yo le reviso adelante Un momento Esta válvula no es No es Usted no le ha hecho una inspección A este carro hace mucho Mire Yo, como usted Llegué a este país Ilegalmente Pero yo trabajé Y saqué mis papeles Me casé con una gringuita Y saqué para adelante mi visa Le recomiendo que haga lo mismo Pero no lo voy a poder dejar pasar Hoy le tocó uno Que no se deja sobornar Hoy le tocó uno Que con su mirada No intimidadas a nada Ni con ese bigotico de Pablo Yo le entrego sus papelitos Y le tengo que decir Que he negado Que se vaya a hacer sus cochinadas Sí No, no, no A mí no me hable bonito ¿Cómo me va a disparar? Ey, ojo ahí Jiménez Ojo ahí Ojo ahí por si este se pone alborotado Vamos a ver ¿Qué dice? ¿Qué dice el reporte? Entonces me gano esos 120 pesitos Mantenía malas cosas The driver The driver The driver did not meet The requiem To entrar to the country You hold down pretty well today Papi, 200 pesitos Uy, qué rico Ey, Jiménez Se me cuida Un placer conocerlo ¿Y dónde es mi casa? Uy, yo vivo en esto Uy, con razón Uy, no ¿Y dónde uno hace el amor? I love Acaricias Bueno Los cuquitos de la Gretalia Pantaloncito favorito ¿Qué es esto? Pa La agüita Pa bañarnos Tú Sí sabe Sí sabe Y nada Este es mi house tour Espero que les haya gustado Este es el bañito Esperen Eh, ahorita seguimos grabando Uy, yo tenía una pulca Uy, m***a Secret Uy, ¿qué me robé? Uf, tengo una lintera Uf Yo no puedo dormir con la puerta abierta Cierla Vamos a dormir Bueno, es otro día Es otro día Como el policía más Anticorrupto Hello Mi nombre es Yupetro Desafortunadamente Nuestras inteligencias Están hechas Y provenirán De una necesaria información Como un regular Vas Primero vamos a la información Como que se nos están metiendo Los verdaderos corruptos Uno de nosotros Información adentro Overcune Ganga Obtuvo valor Información Another shipment Of contrabando Acuérdense Un man de 42 Es un smugler Y el otro es Sospechoso que conduce Que no paró Para la inspección Ayer Tratará de cruzar La frontera Patria al registro 40 JC Usted es de aquí Usted es americano Hello Oh, looks like we have Suspechion here Making he lift De vehículo To share De cabina Espere papi Sálgase de ahí Porque es que usted Después se nos vuela Weón Sí, no, no, no Como usted diga Todos son Todos son inocentes Snake Marks Ay, qué es esto Contrabando Girir en spots Ok, espere Este piro Otra de droga Weón Mire con un rato Mire con un rato Usted Usted Hablame Hablame No crees problemas No crees problemas Me querías ver la cara De estúpido Pues me querías ver La cara de estúpido Decímelo Ah, pero yo puedo Olir la puerta de atrás Perdón Es que normalmente Ey, no me mires así Es que normalmente Vienen carros De solo una entrada Eh, eh, habla Mira esta Mira esta niñeca Papi Papi Lo que usted trae aquí Son casi 15 años De cárcel Es que más Ay, papi Espere que usted Usted Esto también es droga 500 kilos de co... Bueno, quédese para atrás Callao Y todo lo que diga Puede ser usado en su contra Tiene derecho a un abogado O llamar a un familiar ¿Y qué? ¿Cómo guardo esto? Oh, mirá This is where you store Madre Tengo un lugar Donde puedo meter Toda la droga ¿Y esas llantas qué? Sí Este mal no tiene nada Metido por acá Güey La matrícula Uygu Uygu Finalmente Sí, pues si tenía mucho afán Tiene que saber Que esto es protocolo Por protección para usted Y para todo el pueblo de nosotros Este tiene que ser Correa tiene una carita de vie Uy, es calvo Chocas Chocas ¿Qué haces por acá? ¿Cómo vamos? ¿Trataste una nueva vida? No, no te sirvió lo de los mercados Y toda esa vuelta que pusiste No No te invitaron nunca a la velada O no quisiste pelear Los views empezaron a bajar Y te dedicaste a otra vida Pero la quería tanto No me mires así Vamos a lo que vinimos ¿Quedes ver tu documento? Patriche Sí, como digas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué tenés? Uy Uy, pero este man como que Uy, este man tiene una visa especial Un pasaporte especial Odón Crastein Te haces llamar, ¿no? Excelente Esto coincide con esto Muy bien República de Congastancán Ok Es un visitante Tu razón es un visitante Usted parece ser un hombre de bien Parece que está haciendo bien las cosas Señor Choquit Perdón Odón No quiero revelar aquí datos Con la edad Chocas, hace como 10 años no te veo Tenías 32 la última vez que te vi Vamos a hacer las cuentas De 37 a 79 ¿Cuánto hay? 2 Para 39 40 para 79 Si no estoy mal Espere, Chocas Porque es que esto sí es muy importante Que yo lo tenga seguro De 79 Menos 37 Jiménez, Jiménez, Jiménez Importantísimo Espere, ya vengo, señor Jiménez, deja de fumar allá Deja de fumar y deja de ser tan deprimido Vamos a arrestar a este tipo, por favor Necesito refuerzos Se me puede bajar del carro Y vamos a tener que hablar Por favor Salir del vehículo Apartados Primero ¡Puñeta! Mire, ¿saben qué? Yo no voy a hablar mucho con el barrestado No estoy haciendo ningún error Usted va arrestado 100% no feca ¡Ey! Te traje compañía Te traje a Don Choquitas John Travolta Venga, voy a revisar ese carro ¡Oh, sí! Tiene un plan de escape ¿Cuál será? ¿Cuál será? ¡Ay, se me fue el carro, huevón! Y yo no investigué el carro ¡Qué estúpido! Dejé ir el carro y no lo investigué Transfer tu de Poliscar ¡Ay, fue p***a lo desaparecí! Si ves, soy Harry Potter Mira Espelearbus Ok, muchachos ¡Cójanse duro! Vamos atrás las zozorritas Ojalá nos vayamos a estrellar, papá Yo no saqué el curso ¡Ay, marido! Patruyoski Llegamos, mijitos Llegamos Aquí es donde la ley se hace cumplir ¿Cómo estás? Sí, sargento Sí Sí, sí, sí No, no, no La mujer bien, la mujer bien Sí, la mandé a operar Mira Ah Wilton, ¿no? Eh, te traigo dos joyitas Eh El calvito, trátamelo Especial training Por favor Ya te los traigo Y nada Al John Travolta El de barbita Sí, cuídamelo Da cagada Ja, ja Ja, ja Quisieron, quisieron burlarse de la ley Mira la ley como se les burla ahora Ja, ja Squirtir Voy a tu